Dice Duqueone Pablo, ¿está sucediendo lo que estudiantes de Estados Unidos, Europa y Canadá a Asia van a países en desarrollo como Latinoamérica, África con sus supertítulos de Harvard, Cambridge a buscar trabajo? ¿Recuerdas lo que dijo John F. Kennedy a los estudiantes? No preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Sí, es que imagínate, que tú tengas todas las capacidades, ¿no? ¿Qué voy a hacer en mi nación? Bueno, pues quiero poner este negocio, si tú estás pensando como lo que hablábamos ayer, revolucionar la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar cuando vayas a querer poner una empresa de inteligencia artificial y desarrollo de esto? Cuando digas, bueno, ¿qué necesito? ¿Una computadora poderosa? ¿Servidores? ¿Un lugar? ¿Qué va a pasar cuando llegues al banco y digas, bueno, ¿cómo están los créditos para emprendedor? Bueno, cuando lo descubras, vas a decir, ok, bueno, ahora vamos al gobierno a ver si hay apoyos para emprendedores, si hay apoyos para ciencia. Y cuando te enteres que en estos temas, como en el caso de México, el Conacyt y esas cosas, pues a los que ayudaban y apoyaban no eran a los más listos o a los negocios y proyectos más esperanzadores y que más impacto tendrían con la sociedad, sino eran para los machuchones, para los hijos de, ¿no? El caso que se le daba, por ejemplo, a la hija de Claudia Sheinbaum, que se le apoya con una beca para estudiar, este, filosofía y hierbas y estas cosas, que dicen, oye, es importante, pero si estás hablando de ciencia, ¿por qué, por qué ahí, no? ¿Por qué no a estos jóvenes que dicen, oye, es que tenía este proyecto para el campo, ¿no? Y para poder hacer que fuera más productivo en temas donde dependen del temporal y con esta tecnología así. Ese es el problema. Cuestiones como el caso de el primo de Chertoripsky, en donde se le dio dinero para hacer su, que es que salsa para la pizza, este, en polvo. ¿Quién va a usar eso en una pizzería, no? Es Néstor. Ahí están los millones. Y bueno, con eso se puso su restaurante de Puyol, ¿no? El caso de muchos otros que vimos, incluso, como al hijo de esta Adela Micha, que siendo un chamaco cagón, creo que tenía como 18 años, porque trabajó en la Secretaría de Gobernación, pues hizo un que es que proyecto, porque él ni siquiera lo hizo. Lo hizo alguien más y vendieron una supuesta aplicación, que es que para la Secretaría de Gobernación, que nunca utilizaron, y se le dieron millones, ¿no? ¿Qué demonios? Es esa parte de corrupción, de nepotismo, en donde todo mundo salimos con cuestiones de, ay, vamos a lograr esto, vamos a hacer lo otro, queremos... ¿Y qué puedes hacer tú por tu país? Pero si tu país no da las condiciones para que los mejores lleguen, ¿qué sucede? Supuestamente en China, pues es esto, el tema de la meritocracia está más extendido, los mejores son los que van desarrollando las ciudades y demás, pero aún así, el sistema, amigos, no da para todos. No todos van a poder. Dicen por acá, Iván dice que no vuelvo a insistirme, P4, sin mirarme y hierar el pasar tu boca de fuego otra vez. ¿Qué? No entiendo. A ver, el problema es que somos demasiados y no nos pueden controlar. De esto se trata, les jode que respiremos, por eso el juez... Sí, exactamente, Memo. Y es que, mira, el planeta, claro que puede sustentar a un sinfín de población. La cuestión es que, ¿acaso el sistema puede sustentar el modelo de vida americano, el estilo de vida de lo que representa el capitalismo para todos? Es como esto. Y siempre les doy este ejemplo porque me acuerdo tanto, cuando una vez fui a un día de muertos en Coyoacán, en el centro de Coyoacán, bueno, pues muy tradicional, ¿no? Pero es imposible caminar entre tanta gente, o sea, si hay algo ahí que ocurra, amigos, puede haber una estampida terrible, ¿no? Vas así, vas así, ¿no? Y quieres, pues, consumir algo. No, todo se agota. No hay churros, no hay elotes, no hay... Todo está... No puedes ni pasar y... Y es eso, lo dices. Bueno, ¿quiénes son los que en determinado caso podrían? Porque a tanta demanda, obviamente. Y dices, ah, pues ahora, un elote que te cuesta, no sé, unos 25, pues, vamos, supongamos, dos dólares, ¿no? No, dólar y medio. Ah, pero se lo puedo vender a 10 dólares, ¿no? Oye, pero es tanta gente. Lo va a hacer, ¿no? De esa manera se acomodan las cosas. ¿Qué quiere decir? Pues que para que pueda haber un rico, tiene que haber un sinfín de personas que no pudieron acceder a todo ese pastel, ¿no? Y es eso. Eso es lo que mantiene, de cierta manera, un orden. En la realidad y el sistema en el que vivimos. Dice Lobo Display, estoy pensando en dejar la universidad porque aparte de los problemas personales, la verdad es que no veo un futuro mejor oportunidad ahí. No sé qué hacer. Dice, Lobo, ¿en qué estás estudiando, Lobo Display? Acábalo, ¿no? Tampoco dejen a medias las cosas, amigos. ¿Sólo comería a quien lleve la marca? ¿Qué? Bueno, ¿sólo comes quien tenga dinero? ¿No? ¿Están en... ¿Quién no se ponga su número de hombre en la mano? ¿Qué? Bueno, quien no tenga el símbolo de dinero, pues, ¿cómo le vas a hacer para comer, no? Lo único que veo es que los jóvenes no quieren trabajar, punto. Bueno, lo que dice Radamel Falzão, ¿no? Y parte, tienes mucha razón en esto. Es lo que pasa en China y esto de la cuestión de los de Lane Flat o los que dicen estar recostado, ¿no? Dicen, ya, 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 ¿para qué? ¿Para qué quiero una casa si jamás en mi vida lo voy a poder hacer? Bueno, si con las propuestas laborales que hay de esto es imposible que lo puedas adquirir, mucho menos una familia, mucha... Y dicen, ya, 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 ya. ¿Para qué, ya? ¿No? Anteriormente, se hablaba de todos estos empleos donde, oye, puedes desarrollar, te empiezas desde abajo y claro que vas a ir creciendo en la empresa. para llegar a ser quizás un gerente, había esas posibilidades, hoy en día muchas empresas no valoran al empleado, si tú no lo quieres, como dicen en muchos lugares, pues mira cuántos hay allá atrás, y en lugar de querer que estos se sigan conservando ahí, pues ya vendrá otro, ¿quieres? hay muchos, tienes que venir, y horas extra, y no hay hora de salida, y échale todos los kilos, y si no, ¿qué pasa? por ahí comentaban, pasaban un meme, no sé si fue Adrián, o Scratch, no sé quién lo pasó, o el Master, que era algo así, un trabajo donde dicen que les eches los kilos, las ganas, no sé qué, y mostraban su cheque, ¿no? y decías, todo eso de mantarse por un trabajo, todo lo que piden de requisitos, y al final, era algo que dices, oye, ni siquiera en una borrachera, ¿no? o cosas así, no sé, esa es la cuestión, dicen hoy los jóvenes, pues ¿para qué? ¿para qué? quiere seguir en la Matrix, busca los empleos que requieren, por ejemplo, robótica, dice Mujer 4T, dice Ducodon de Pablo, la meritocracia dejó de existir en escuelas de Estados Unidos, los que dicen, todos nombres binarios son recompensados, y los que saben matemáticas son expulsados, y les dicen, no, no, bueno, es lo que hace rato hablábamos, esos temas, esas cuestiones, por el propio peso de que el sistema se está cayendo, se está acabando, ¿eh? o sea, ya no, a ver, ahora sí, se necesita que la empresa empiece a generar dinero, que empiece a tener números verdes, que empieces, pues, a vender, ¿no? ya no es como antes, es lo que está pasando en el caso de las organizaciones no gubernamentales, que como la de Soros, o como la de Zuckerberg y demás, pues tienen que empezar a despedir a su personal, todas esas cosas políticas se están acabando, el tema SG, ¿no? de equidad, este, económico-social y de gobernanza verdes y demás, ya no estamos viendo en Hollywood, la gente no está yendo a ver estas cosas, que tienen que a forcior y marcar una cuestión que no todos están de acuerdo con ello, dice Scratch, siempre existen pretextos, lobo display, sobre todo cuando se es joven, cuidado con no ser de esos, ojo con la advertencia que dice Scratch, dice Judith que quiere morir siendo esclava de los principios, no de los hombres, Emiliano Zapato, el caudillo del sur, ¿sí? que es mejor, ¿cómo es? no morir arrodillado, es mejor morir a vivir arrodillado, el problema de la disparidad salarial y de los hechos es que los estudios tengan incluso licenciaturas y posgrados y ganes menos que un comerciante, eso te frustra, dice Gato Cucho, sí, bueno, que tiene como 2, 3 años que hice un videoprograma referente a ello, ¿no? en México salía, 2019 creo que era, 2018, miren ya cuánto ha pasado, y era como muchas de estas cuestiones, gente que vendía botellas de agua en las esquinas, los limpiavidrios y demás, llegó el momento donde ganaban muchísimo más que una persona con un título universitario, o sea, pero ¿cómo es posible? sí, llegó eso, y como dices, los comerciantes que, bueno, también cuando viene un tema del bicho, ¿qué pasó con los comerciantes, no? seria crisis para ellos, pero para todos también,